Vale, pero no me hago responsable de lo que le pase, ataca de una vez Mike, cuando a Kela le rechaza el ataque eléctrico, termina con un ojo negro Si te golpean un ojo y se te pone negro, es conveniente rápidamente calmar la zona con una compresa fría Si tienes una bolsa de hielo, sosténla suavemente en la zona afectada para que baje el hinchazón y tu ojo vuelva a la normalidad ¡Ojito con pegarse, eh! Recuerden que, juego de manos, juego de villanos ¡Qué interesante!